Buenas tardes, les doy la bienvenida al Colegio Mexiquense. El día de hoy vamos a dar comienzo al ciclo de conferencias 2007, Arqueología y Etnohistoria de Mesoamérica. Para la inauguración del acto, nos acompaña el maestro José Antonio Álvarez Lobato, quien es el secretario general de nuestra institución, y posteriormente daremos la palabra al doctor Javier Noves. Entonces, una vez iniciada la conferencia, al término de ella habrá un tiempo para preguntas y respuestas por parte del doctor, así que les pido que tomen nota. Gracias. Muy buenas tardes. Para el Colegio Mexiquense es muy gratificante su presencia esta mañana, esta tarde, en que se ofrecerá la primera de las conferencias del ciclo Arqueología y Etnohistoria de Mesoamérica. Sean bienvenidos aquí a nuestras instalaciones. Digo que es gratificante su presencia, porque una de las razones de la existencia de instituciones de investigación de la naturaleza del Colegio Mexiquense, no sólo es generar conocimiento en las diversas disciplinas de las ciencias sociales, sino difundir ese conocimiento generado o adquirido producto de las investigaciones que realizamos o de las redes de investigación en las que participamos. Esta socialización del conocimiento puede tener diversas formas de manifestarse, ¿no? Hacemos libros, nuestros investigadores participan con artículos en revistas, ponencias en seminarios, congresos, simposios, y en conferencias o ciclos de conferencias como el que nos convoca hoy. La conferencia tiene una gran virtud. Nos acerca a todo tipo de público, tanto al especializado como al más general, con los jóvenes o con las personas de cualquier edad que están interesadas en conocer sobre un tema en particular, independientemente de su formación. Se usa un lenguaje sencillo y se pueden decir cosas con matices que no vemos tan claramente en los materiales impresos y que nos permiten acercarnos a la verdadera posición personal del expositor. Permite también una interacción entre el investigador y los estudiantes, que nos invita a reflexionar y ver las cosas de manera a veces distinta. No es raro encontrar estudiantes que definieron su objeto de estudio, por ejemplo, para una tesis, o entendieron conceptos que a veces en los libros no estaban del todo claros, o incluso definieron una vocación o perfil profesional después de escuchar una buena conferencia. Y buenas conferencias serán las que tendremos en este ciclo, pues se ha conjuntado a un grupo de muy buenos investigadores, expertos en los temas que se expondrán. Yo me atrevería a decir de lo mejor que hay, no solo en nuestro país, sino a nivel internacional, como es el caso de nuestro estimable Javier Noves, y del resto de investigadores que nos acompañarán y que provienen de instituciones reconocidas, como la Universidad Estatal de Arizona, el MIT, la UNAM, la UAM, además del propio colegio. Realmente es una oportunidad que hay que aprovechar. Para el colegio mexiquense también es importante este ciclo, no solo por la calidad de los conferencistas, sino porque rescata y continúa una vieja tradición institucional, la de ofrecer en nuestras instalaciones, dentro de un programa anual, conferencias periódicas con expertos sobre diversos temas de historia, que nos mueven a encontrarnos con nuestra cultura e identidad, como país y como Estado. Por eso nos da mucho gusto que el cuerpo académico del Seminario de Historia Mexicana e Historia del Estado de México haya motivado la realización de este ciclo y que el maestro Raimundo Martínez, con su gran entusiasmo y capacidad de trabajo, haya logrado conjuntar el programa que tendremos. Gracias, Raimundo. Y bueno, pues yo creo que lo importante es darle la palabra al que sí sabe, que es a Javier. Entonces, sin más preámbulos y siguiendo la tradición, vamos a proceder a la inauguración formal de este ciclo. Les voy a pedir si se ponen de pie, por favor. Siendo las 12.15 horas del día 19 de abril de 2007, declaro inaugurado el ciclo de conferencias 2007, Arqueología e Hino Historia de Mesoamérica, organizado por el Colegio Mexiquense a través de su Seminario de Historia Mexicana e Historia del Estado de México, deseando el mayor de los éxitos para todos los participantes. Felicidades. Gracias. Bien, al doctor Noviz, debemos presentarles un investigador del Colegio Mexiquense, ya casi desde su fundación. El doctor es doctor en estudios latinoamericanos por la Universidad de Tulén. Sus áreas de especialidad son los estudios guadalupanos, y por supuesto sobre códices y pictografías indígenas del centro de México. Es además un muy buen amigo y gran maestro. Le dejo un uso de la palabra. Pues muchísimas gracias. De veras, para mí es un placer estar aquí en mi institución, que tanto me ha apoyado, estar con mis amigos, mis maestros. Por aquí se encuentra nuestra venerable maestra Rosado Hernández, la doctora María Teresa Jarquín, que ha sido el gran pivote, impulsora de la vida académica de esta institución. El doctor René García Castro, un gran compañero de la Universidad Autónoma del Estado de México. Las autoridades representadas por el ingeniero Álvarez Lovato, al que le agradezco mucho estas palabras que acaba de expresar. Pero más que todo, el verlos a ustedes, jóvenes interesados en estos aspectos de la historia. Porque finalmente, en un momento, nosotros tenemos que dar la estafeta del conocimiento. Alguien tiene que seguir esto que llamamos popularmente la talacha histórica. ¿Qué va a ser de las siguientes generaciones? Y aquí tenemos otro, uno de nuestros miembros más recientes del claustro académico de nuestra institución, el más joven, no muy joven, pero sí joven todavía, que es el maestro Raimundo Martínez, al que yo le agradezco con mucho cariño, con mucha amistad, el esfuerzo que ha hecho por organizar esto. Y también otra organización a la que se ha dado a la tarea, junto con la maestra que conocemos de manera más amistosa como la maestra Chahuita, que es una actividad que parece de muy bajo perfil, pero no lo es, que son nuestras mesas itinerantes. El llevar a los muchos, muchos municipios mexiquenses es la tarea, la información, el estar con ellos, platicando sobre algo, sobre temas que ellos les concieren en particular. Nuestro proyecto de mesas itinerantes, uno de los más antiguos que tenemos aquí, ha seguido, va a seguir, y sobre todo lo que a mí más me complace es el acercamiento directo que tenemos con el pueblo mexiquense en particular, que indudablemente que merecen conocer su historia, su economía, sus aspectos sociales, y sobre todo los graves, a muchos de ellos muy graves retos que va a enfrentar este territorio tan cercano a esta área metropolitana, también llena de muchos problemas que es la Ciudad de México. Y precisamente escogí yo este tema, porque, pues a pesar de todo, es muy difícil no hablar del México antiguo sin referirnos a los mexicas, a los aztecas. A pesar de que queremos un poco distanciarnos a veces de esta historia de la última gran organización política, política económica del México antiguo inmediatamente antes de la llegada de los españoles, es muy difícil. Están ahí y obviamente que jugaron un papel muy importante. Y un poco para ilustrar esto, quiero que me acompañen en un viaje visual, porque la gran ventaja del mundo mesoamericano es que es muy visual. Son imágenes, grandes exposiciones sobre el México antiguo, son piezas, es iconografía lo que ustedes ven, más que documentos. Entonces, quiero que me acompañen en este viaje para revisar así a ojo de pájaro lo que sabemos, algunas cosas nuevas que sabemos sobre este grupo que también lo conocemos por varios nombres. Aquí utilizaré quizá el que puede ser el más correcto, que es el de Mexica, más que el de Azteca. Precisamente hace dos días, y pensando en estos nuevos descubrimientos, hace dos días se presentó un libro sobre una de las estructuras casi intactas del Templo Mayor, lo cual es una cosa extraordinaria. Y además de esto, que se los mostraré rápidamente, ustedes se dan cuenta del póster que imprimimos y que trae la parte central del último, último descubrimiento del Templo Mayor, que se considera casi, es seguro, que se trata de una deidad algunas veces masculina y algunas femenina, conocida como Tlaltecújli, o sea, el Señor, la Señora de la Tierra. Es una piedra increíblemente grande, con un diámetro mayor que la Piedra del Sol, y que probablemente era una lápida mortuoria de algo que esperamos con gran impaciencia conocer próximamente, o sea, ¿qué hay detrás de esta lápida? Esta lápida se descubrió hace cuatro o cinco meses máximo y ya se está comenzando a trabajar, haciendo las excavaciones, no va a ser fácil, pero yo espero que a su interior haya una gran sorpresa como la que constantemente nos ha dado la zona del Templo Mayor y en general el recinto ceremonial de México, Tenochtitlán. Cuando yo andaba, que lamentablemente era muy frecuente, cuando andaba de pinta en la preparatoria, porque no teníamos muchas clases, pasaba por ese montículo, por esa protuberancia en las calles de Argentina, Seminario, Guatemala, que era lo único, era esa sección de estas calles, era lo único que se conocía de lo del Templo Mayor. Y era muy poco, quizá los que tenemos ya, hemos dado ya muchas vueltas en este globo terráqueo, se recordarán, recordarán cómo era el Templo Mayor antes del descubrimiento de la Coyoshauki en 1978. Casi no se veía nada. La mayoría de las veces, perdón, la mayoría de ustedes no habían nacido en esa época. Y lo peor es que sus papás tampoco habían nacido. Entonces mejor no hacemos cuentas, pero a partir del descubrimiento de la Coyoshauki, se detonó un enorme interés y tuvimos la gran suerte de que en esa época el presidente de México se consideraba descendiente de Quetzalcóatl, López Portillo. Entonces él impulsó quizá intrínsecamente, internamente, pensando que ahí va a encontrar sus orígenes más remotos. Pero para nosotros fue una gran ventaja de que un presidente estuviera tan interesado en el México antiguo. Incluso don López Portillo, José López Portillo, escribió un libro, no muy malo, de veras, no malo sobre Quetzalcóatl. O sea, él tenía algunas venas literarias que no eran tan malas. Pero a partir de 1978 se detonó un enormísimo interés por ese recinto y afortunadamente era un recinto lleno, lleno de cosas. Tantas que en esa pequeña porción que ustedes ven ahora han salido tantos artefactos y ecofactos que se pudo hacer un museo que está precisamente en la sección de en la parte de atrás. Y afortunadamente también se ha formado un grupo de muy buenos arqueólogos, también ahora ya no tan jóvenes, que comenzaron en los ochentas, siguieron trabajando en los noventas y que son los que ya han marcado improntas muy importantes respecto al conocimiento de esta importantísima área ritual, el lugar más importante del templo, de la ciudad, del recinto ceremonial de México, Tenochtitlán. Y precisamente uno de esos resultados es el libro del doctor Leonardo López Luján, querido amigo, en el cual se presentó y se llama La Casa de las Águilas, que es este recinto, el cual en su fase 2, la época del primer Motecusoma, hacia 1440 más o menos, se pudo ser rescatado, excavado y investigado de una manera sistemática. Vean ustedes, son dos volúmenes y no tan delgados. Esto es lo que ahora está generando el Templo Mayor, esta cantidad enorme de información y también acompañada de una cantidad enorme de enigmas que yo creo que a las próximas generaciones de etnohistoriadores, historiadores, antropólogos, arqueólogos en particular, les va a tocar descifrar. Cuando yo me acercaba al Templo Mayor, a mediados de los años 60, lo único que teníamos como información era este librito publicado por Ignacio Marquina, publicado en 1960, muy popular, que era lo único que sabíamos del Templo Mayor. Y el arqueólogo Marquina hizo un gran esfuerzo, es un libro todavía útil, esto todavía es útil y fue, era la única información que teníamos sobre el Templo Mayor hacia los años 60. Y ahora se han multiplicado los trabajos, muchos trabajos monográficos de gente que ha hecho tesis, gente que trabaja, tesis de licenciatura y no solamente investigadores mexicanos sino también extranjeros que han venido a participar de ese enorme descubrimiento del Huey Teocali o el Gran Teocali, el Gran Templo de los Tenochques. Una de las obras más recientes que yo les recomiendo que vean si les interesa este tema en particular es la del doctor Eduardo Matos Moctezuma que salió hace un par de meses que se intitula Tenochtitlan y es un muy buen resumen de todo lo que ha acontecido en las tres últimas décadas tres y media sobre los descubrimientos del Templo Mayor. Es fondo de cultura económica y es una serie que se va a iniciar sobre ciudades antiguas. El siguiente título según como lo anunció el doctor Matos hace dos días el siguiente título va a ser Teotihuacan también escrito por él. Les recomiendo mucho este librito porque sintetiza mucho lo que ahora sabemos y sobre todo también lo que no sabemos sobre el recinto ceremonial y lo que nos ha servido para reconstruir la historia de los Mexica Tenochcas de sus vecinos los Tlatelolcas pero también de estos pueblos aledaños entre ellos por ejemplo los que nos interesan más particularmente que son los del antiguo Matlatinco el Valle de Toluca. Bueno, con este proemio quisiera yo invitarlos a que comencemos este viaje visual sobre lo que es lo que sabemos voy a platicar sobre los últimos descubrimientos que se han hecho lo que se ha excavado recientemente además del Atlaltecucle que les acabo de mostrar y lamentablemente como decía un arqueólogo en tono humorístico porque luego me toman muy en serio es imposible remover la catedral para ver lo que está allá abajo pero de seguro que va a haber una cosa muy interesante pero el problema es que ya no se va a poder excavar más hay monumentos coloniales que ya no van a permitir tan fácilmente pero el Templo Mayor ha tomado una especie como de desquite porque algunos de ellos debido a la presencia y a la irregularidad de volumétrica de tierra que hay en esa en esa sección se están cayendo solos como es el el edificio la Casa de las Zajaracas en frente del Templo Mayor donde se encontró este extraordinario monolito es una especie como la venganza de Moctezuma aunque los historiadores colonialistas están muy enojados porque realmente pues debemos de decir que también ese es otro patrimonio histórico que no podemos obviamente dejarlo a un lado bueno finalmente quiero que por favor expresen sus preguntas no sus emociones sus preguntas respecto a lo que vamos a ver con mucho gusto yo siempre estoy muy abierto a sus comentarios por favor no se inhiban esta es una reunión académica pero también abierta para que ustedes puedan hacer los comentarios al final de esta espero que rápida presentación entonces si comenzamos por favor ven todos ¿verdad? sí vamos a pasar rápidamente ¿quién se va a encargar de pasarlas Gerardo Jorge Gerardo gracias Gerardo vean ustedes más o menos la reconstrucción de dónde está el templo mayor en relación con la ciudad de México ¿no? esta es una reconstrucción gráfica de computación que se hizo con el objeto de que vean más o menos el tamaño ¿no? ¿si lo ven bien todos? bueno aquí está es una vista desde el oriente hacia el poniente curiosamente el sitio el punto importante del templo mayor da hacia el occidente como muchas de las importantes construcciones de esta área ¿no? el occidente por alguna particularidad tiene un valor muy importante aquí más o menos vean el tamaño las dimensiones aquí está la calle de seminario y el zócalo y la catedral que se han hecho excavaciones debajo de la catedral pero no para deshacerse de ella sino porque se está quebrando el edificio ¿no? lo están tratando de recuperar la siguiente por favor estos son los grandes descubrimientos el de la casa de las águilas estos dos volúmenes escritos por Leonardo López Luján tratan con total con total intensidad todo lo que posiblemente y eso es extraordinario se los digo porque además pues tuve que leer en su integridad el libro y analizarlo con mucho cuidado todo lo que se puede analizar de lo que se encontró en la casa de las águilas al norte del templo mayor está en estos dos volúmenes y yo creo que ese es un ejemplo a seguir una de las piezas más interesantes es esta una cerámica tamaño casi natural que se encontró en uno de los cuartos que mira hacia también hacia el occidente de la casa de las águilas la casa de las águilas para que ustedes se den una idea está entre el templo mayor y porrúa donde están la famosa casa editorial la siguiente pero también ahí se encontraron estas extraordinarias cerámicas que finalmente Leonardo lanza una explicación de cuál fue el culto que se dio en esta en este famoso en ahora ya famoso sitio excavado a partir de los años 90 la excavación duró casi 10 años y también estuvieron presentes muchos muchos otros investigadores lo que aquí más llama la atención de este que han llamado Miklante Kukli de manera no total es que esta parte de aquí de esta parte de aquí cuelga un hígado es un hígado y eso obviamente que tiene que ver con la cosmovisión del inframundo la siguiente bueno otra cosa interesante descubierta en la casa de las águilas fueron estas banquetas que se han llamado neotoltecas ¿por qué se les ocurrió poner tanto estas imágenes descarnadas como estos guerreros ataviados con elementos aquilinos o de águila ¿por qué se les ocurrió poner estas banquetas similares no son idénticas similares a las que encontramos en Tula Xicocotitlan ese importante centro en el actual estado de Hidalgo anterior muy anterior a la hegemonía de la triple alianza ahí están y también el autor hace un sistemático estudio iconográfico sobre cada uno de los elementos que fueron representados en estas banquetas neotoltecas de la casa de las águilas la siguiente afortunadamente María Teresa todavía mucho color se mantiene pero no se va a mantener por mucho tiempo ese es el gran problema como el caso de Cacaxla ya en la exposición al aire y sobre todo a la enorme contaminación de la Ciudad de México se está llevando los colores muy rápidamente bueno otro descubrimiento importante este se hizo en el edificio del ex arzobispado en la calle de Seminar y Moneda lo que llamamos ahora el ex arzobispado ahora es una propiedad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público una piedra un monolito un cilindro achatado con un enorme parecido a lo que vamos a ver que se conoce como la piedra de Tizoc aquí se muestran las conquistas el problema es que el debate es que no sabemos de quién se está peleando entre dos señores o es la piedra de Ashayacatl o es la piedra del primer Moctezuma pero el problema es que no tiene glifo de nombre como la piedra de Tizoc que van a ver la piedra de Tizoc si tiene un glifo nomástico esta no o por lo menos a mí no me convence el argumento de un investigador respecto a un supuesto glifo de nombre en esta piedra pero vean ustedes es un temalácatl una piedra redonda encontrado en el jardín del exarzovispado hacia fines de los años 80 también un interesantísimo descubrimiento reciente bueno ya no tan reciente y que actualmente ustedes pueden ver este temalácatl que contiene conquistas y aquí tiene un disco solar una parte hendida y en el interior tiene una imagen una escultura muy similar a la que vemos en la cara central de la piedra del sol que además de manera curiosa en la boca le fue esculpido una especie como de herradura y quizá era ahí donde se sujetaban a los gladiadores entre comillas que de alguna manera se sacrificaron o se sacrificaban constantemente o en una sola ocasión eso no lo sabemos encima de esta piedra es una especie como de herradura para que ahí se insertaron un mecate un lazo y se sujetara a uno de los cautivos a un guerrero eso es la interpretación que se ha dado de esta especie de herradura lítica que sale de la boca del personaje que está aquí esto no lo tiene la piedra de Tizoc pero si lo tiene esta piedra la siguiente bueno sabemos sobre la historia de los aztecas muchas cosas pero también muchas cosas contradictorias el problema es que cuando ustedes se acercan a las fuentes las fuentes no llevan no nos dicen con claridad tiempo espacio y personajes y eso es precisamente lo que algún día vamos a entender ¿por qué? porque está esto inmerso en algo que se dice fácil pero que no no es es difícil determinar lo que es la mitohistoria la combinación de mitos con datos históricos y es ahí cuando generalmente nos atascamos ¿no? estamos en el ámbito del mito o estamos en el ámbito del dato histórico y uno de esos lugares por ejemplo es el origen Aslan el lugar de origen de los aztecas ¿no? ¿existió o era un lugar mítico? y si existió ¿a dónde estaba? y pues de ahí hay 20 lugares que se dicen algunos de ellos hasta el estado de Washington en Estados Unidos lo cual sería bastante difícil una migración desde el estado de Washington hasta el centro de México sin embargo debemos tomar en consideración de que fueron elementos importantes en el inicio de la historia de este de este pueblo precisamente por su estancia en Aslan este primer esta primera etapa aquí sí podemos hablar de aztecas o sea los habitantes de Aslan aunque ese nombre se va ellos mismos lo van a cambiar posteriormente de Aslan pasan a otro lugar también mítico quizá también histórico la quemada zacatecas es una de las opciones chalchihuites no sabemos otro sitio mítico histórico que es el lugar del cerro torcido y aquí ya viene pues el dios de los caudillos el dios de los líderes que es Huitzilopochtli aquí está en el interior de Culhuacán guiándolos diciéndoles sobre todo que ustedes no se preocupen tienen un destino manifiesto porque van a ser los dueños del mundo ese es el gran mensaje de su deidad que les hace iniciar según las fuentes la migración desde este lugar lacustre acuático que era Aslan un lugar de origen un lugar de blancura un lugar de garzas porque de ahí posiblemente viene el nombre de Astatlan que significa el lugar de las garzas que se transforma en Astlan solamente este lugar lacustre de origen de aquí salen los aztecas no sabemos por qué continúan se topan con otro lugar mítico muy importante en muchas de nuestras fuentes que es Culhuacán o el Huey Culhuacán que es el cerro torcido la siguiente y de ahí precisamente entran a un tercer lugar mítico que también que es si existió donde estuvo el tercer lugar mítico Chico Mostoc un lugar de origen pero sobre todo relacionado con la tradición chichimeca los aztecas salen y de repente se convierten en chichimecas ¿por qué? porque necesitan migrar necesitan pasar por lugares necesitan estarse moviendo pero Chico Mostoc no es solamente el lugar de origen de los que en este caso ex-aztecas ¿no? que es no es solamente su lugar de origen chichimeca sino también en otras historias de otros pueblos Chico Mostoc el lugar de las siete cuevas el lugar de los siete úteros de origen Chico Mostoc también aparece como lugar de origen de otros pueblos no solamente de este del que estamos en este momento refiriéndonos y aquí están ¿no? y se dice que salen de ahí salen como bebés como recién nacidos además algo que debemos de entender salen medio borrachos no saben no les molesta el sol o sea acaban de nacer no tienen historia y en una de las fuentes Chimalpan dice hasta parecen niños borrachos posiblemente también haciendo referencia a otro elemento de origen muy importante que es el pulque salen como niños borrachos de esta cueva como recién nacidos salen acuáticos salen todavía suaves como los niños que parecen como gelatinosos la siguiente bueno finalmente hay historias varias que se han tratado ya en algunos próximos trabajos que se van a dar a conocer llegan a la cuenca lacustre del altiplano central y aquí es donde hay una cosa muy interesante si logran establecerse en las islas después de esta migración que no sabemos exactamente por dónde pasaron cuánto tiempo estuvieron eso es totalmente contradictorio nosotros acostumbrados a que nos digan ahora hasta la hora y la fecha aquí es imposible pero llegan el truco es que logran sobrevivir en Tenochtitlán porque tienen antecedentes de poder acomodarse una economía lacustre por su experiencia en Aslan de otra manera les hubiera sido muy difícil poder establecerse y usar el medio acuático tan especial como es este entre unas entre una de las cosas que logran desarrollar una vez que se establecen la fecha oficial es 1325 pero no es la única una de las cosas que logran hacer una vez ahí establecidos es chinampas que les permite sobrevivir pero eso ya sabían o sea eso de que eran chichimecas bueno chichimecas a medias pero ya traían una cultura establecida eso es muy importante y hay que reconocerlo no eran gentes totalmente salvajes de otra manera no hubieran podido sobrevivir en este medio lacustre la siguiente ahí está su dios uno de los no el único hay muchos uno de los grandes enigmas del templo mayor es donde están las imágenes de Huitzilopochtli hasta la fecha no se ha encontrado una sola imagen que remita a mi satisfacción a Huitzilopochtli y su culto en el templo mayor recuerden y ahorita lo vamos a ver que en el templo mayor había dos capillas una dedicada a Tlaloc en el norte y una dedicada a Huitzilopochtli en el sur sin embargo hasta la fecha se han encontrado muchos otros dioses en las excavaciones pero no se ha encontrado una imagen de Huitzilopochtli a Huitzilopochtli si lo conocemos en unas esculturas prehispánicas ahorita lo vamos a ver pero básicamente la descripción se hace en códices y recuerden ustedes que todos los códices nahuas del centro de México son coloniales no hay un solo códice prehispánico para los mexicas son copias muy tempranas quizá muy directas de documentos prehispánicos pero ya son coloniales y aquí está una imagen ¿quién es Huitzilopochtli? bueno pues es un señor con muchos atributos entre algunas cosas como aquí está en el códice borbónico esta es la representación del códice borbónico está pintado de azul quizá por su naturaleza sureña porque él también es un sureño por lo de Opochtli no vamos a entrar ahorita en detalles tiene la máscara del llanero solitario como le hemos llamado en la arqueología que es esta máscara que remite a las deidades del mundo celeste nocturno particularmente a Mishkoatl tiene una potentísima arma que es una especie como de bomba atómica que es la Shukotl la serpiente de fuego que es una de sus características más importantes la Shukotl y yo la he identificado en Malinalco por ejemplo tiene un escudo blanco este no es suyo este se lo prestó Tezcatlipoca y tiene una náhuatl que es también un elemento simbólico muy importante la náhuatl es un gran círculo que está perforado y que generalmente se pone en dos colores o sea es el síndrome que hemos llamado también humorísticamente y siempre tengo que decir humorísticamente porque después me citan me citan el síndrome de los dioses prehispánicos del closet compartido ¿por qué? porque no hay la posibilidad como un catálogo de Sambons de que ahí estén claramente identificados todos los productos no aquí el problema es que llevan atavíos de otros dioses entonces lo que no sabemos y la clave es ¿por qué en esta representación lleva estos atavíos sin otros? hay un momento mítico donde aparece esta imagen pero es lo que no sabemos es como ir de Smoking ir de Levi's según como sea según lo que se pague en el Ballet Parking ¿no? y así pasa con los dioses por eso es que uno dice no, no este es Carlipoca por el escudo otros no, no pues es Xutecucli porque lleva la Xucua no son elementos que se están añadiendo lo que les puedo decir es que están tratando de decir que es un dios muy poderoso y muy guerrero muy guerrero porque lleva precisamente esta arma destructora que a veces se combina con la representación del rayo de Tlaloc que también es otra arma destructiva la siguiente bueno 1978 febrero se inician las excavaciones a partir de esta enorme este enorme monolito que incluso fue tan popular que llegó hasta las marcas de tequila y los billetes de 200 o 300 pues ya no me acuerdo no se acuerdan las monedas las monedas o sea que López Portillo vio aquí algo muy especial y que bueno tuvimos una enormísima suerte que en ese momento hubiera un presidente tan sensible a la arqueología de la historia antigua imagínense que se hubieran descubierto en la época de Fox eso se hubiera tapado se hubiera puesto una pequeña placa nada más diciendo cortesía de Coca-Cola y del señor Carlos Slim y era todo lo que se hubiera hecho pero afortunadamente esto detonó las excavaciones y afortunadamente también más o menos conocemos qué significa en relación con uno de los mitos no el único uno de los mitos del nacimiento de Huitzilopochtli en Cerro Coatepec son los enemigos finalmente un enemigo que no es la luna pero es Coyoschauqui o sea un hombre de la luna que es Coyoschauqui aquí verdaderamente en una posición bastante incómoda ya sacrificada y eso pues creo que ya todos lo conocemos gracias al uso aquí sí muy acertado de las fuentes eno históricas asociadas con el dato arqueológico todo lo que escribe el doctor León Portilla sobre esta imagen y las fuentes me parece muy acertado y muy correcto es uno de los nacimientos de Huitzilopochtli asociado al Templo Mayor y asociado al Coatepec que es uno de los nombres de una de las secciones del Templo Mayor el Coatepec el lugar del Cerro de la Serpiente la que sigue bueno pocas representaciones de Huitzilopochtli pero aquí está también con una serie de elementos aquí en lugar de llevar la Xucóatl como jabalina la lleva en lugar de una de sus piernas aquí está la Xucóatl estas asociaciones tan libres que hacen de los elementos que ustedes pueden ver en esta por ejemplo en esta pieza de la Sala Mexica que le hemos dado un nombre que a mí cada vez me gusta menos el Teocali de la Guerra Sagrada yo creo que las guerras no tienen nada de sagrado pero lamentablemente es el nombre con el que se conoce y vamos a hablar también del gran símbolo imperial que es el Disco Solar y el Nahui Olin el Cuatro Movimiento el día en que nace el Sol de la Quinta Era y aquí está el otro personaje que están tratando al final en los últimos en las últimas etapas ideológicas de los líderes tenoshkas están empujando cada vez más a que Huitzilopochtli es primo hermano amigo muy cercano de este otro dios muy poderoso que es Tezcatlipoca hay una constante unión ya al final de la ideología imperial entre Huitzilopochtli y Tezcatlipoca una deidad muy antigua muy poderosa muy importante el espejomeante que aquí está representado la siguiente bueno la fundación la conocemos hay muchas versiones también los personajes cambian no solamente de nombre sino también de sexo en alguna como vamos a ver no en una fuente en una fuente pictórica sino en una documental aquí hay un personaje que se llama Totosli pero que en otras fuentes no es un hombre es una mujer pero aquí solamente aparece una versión muy oficial muy masculina de la fundación de la Ciudad de México las primeras conquistas esta es la lámina de las primeras láminas del Coise Mendoza las primeras conquistas que realizan esta idea de centridad Tenochtitlan como el centro del mundo los cuatro cuarteles del universo el medio lacustre y el Tetzawitl el portento la piedra el nopal el águila que a veces está aquí en su pico tiene varios elementos aquí no tiene ninguno o sea también hay variantes respecto a estos elementos del Tetzawitl una palabra náhuatl muy muy compleja pero que vamos a decir que es un portento algo sobrenatural es un Tetzawitl el Tetzawitl de el águila que se posa sobre el nopal la siguiente tenemos una imagen prehispánica de la fundación el dorso del Teocali de la guerra sagrada y aquí aparecen varias cosas que no están en el Coise Mendoza vean ustedes ahí que ya comenzan los problemas no hay una sola versión hay varias aquí aparece un cráneo lamentablemente esta parte está destruida y ha sido muy importante saber que hay en esta sección inferior lo único que se puede reconocer es un cráneo aquí en esta representación insisto esta sí es prehispánica en esta representación del Teocali en el dorso del Teocali de la guerra sagrada no hay piedra no aparece una piedra lo cual significa que ya no se puede dar el nombre de T Nostitlan o sea el nopal pétreo el nopal de tuna dura roja sin embargo aquí se volaron ya la piedra que es el elemento importante para dar el nombre de Te Nostitlan Te por tetl piedra aquí el nopal sale directamente de la boca de una calavera hay un medio acuático hay partes del cuerpo destazadas o sea ya flotando en un medio acuático y Alfonso Caso en 1927 fíjense 1927 cuando se descubrió esta pieza identificó a este personaje sacrificado y hecho pedacitos lo identificó como Chalchutlicue la deidad de ríos y lagos un poco el mismo tipo de oxición ritual de sacrificio como el que tenemos en la Coyo Chauqui aquí tampoco aparece hay una fuente donde si aparece Copil y de su ombligo sale el nopal que es el Coyo de Cascatitlan pero aquí no y esta es una quizá es una imagen ya muy oficial y muy tardía porque esta pieza es del segundo Motecusoma no aparece Copil no aparece Malinal Xochitl bueno generalmente es iconografía pero ustedes saben que en las fuentes el sacrificado es Copil de aquí sale nopal es una pieza de una de una factura extraordinariamente bella los detalles están muy bien desarrollados el águila pero aquí en lugar de la serpiento el pájaro o nada como en el Coisa Mendoza aparece el importantísimo glifo de Atletlachinoli agua hoguera que es el mismo que van a ver ustedes por ejemplo en el tambor de Malinalco está portando en el pico el Atletlachinoli suponemos que esto ya es una modificación tardía de la fundación de Tenochtitlán quitando y poniendo cosas la siguiente el mito de la la relación entre nopal y águila ni siquiera eso fue un elemento creado por los mexicas los fundadores de Tenochtitlán eso ya lo encontramos en el Coise Borgia que es un Coise mucho más anterior prehispánico en el Coise Borgia el lado norte del universo la parte norte la parte septentrional del cosmos se ha representado precisamente con el águila el nopal y aquí un personaje sacrificado a la manera de Copil pero curiosamente este personaje del que sale nopal es un personaje semidescarnado cadavérico entonces vean ustedes como jalan cosas de seguro obviamente que el Coise Borgia prehispánico posiblemente de la región de Puebla Oaxaca no sabemos hay muchos enigmas alrededor de este grupo de Coises Rituales quizá no conocían esta imagen pero si conocían esta tradición del septentrion asociado a la águila el nopal y el sacrificado entonces estos elementos los toman los mexicas los reconstruyen y los usan para los aspectos ideológicos que les interesa empujar pero este conjunto ya existía por lo menos tres siglos antes de la fundación de Tenochtitlán Coise Borgia ya lo ya este lo pueden ustedes consultar está publicado por el Fondo de Cultura Económica la siguiente bueno llama la atención y de ahí va a salir mi próxima nota en la revista de arqueología mexicana donde analizo esta imagen esta es la tira de Tepespan y en la tira de Tepespan se da otra otra versión de la fundación de Tenochtitlán estamos hablando de México Tenochtitlán ahorita Tlatelolco todavía no existe estamos hablando solamente de esta ciudad de este Tepespan aquí en una línea continua de años en el año cuatro conejo aparece la piedra aparece nopal y aparece el águila que aquí más bien parece un periquito bueno es un águila sin embargo siguiendo la tradición texcocana la tradición de los acolhuas de este pueblo que generó estos caudillos tan importantes que ahora hemos adscrito como nuestros grandes grandes héroes mexiquenses como es Nezahualcóyotl aquí la fundación la hacen hombres y mujeres parejas las mujeres son anónimas pero vean ustedes cada hombre cada caudillo fundador tiene su mujer es muy importante que sea una ciguapili una mujer noble por el por la manera en que tiene arreglado el cabello y la la forma de su vestimenta la calidad de su vestimenta los hombres si tienen sus glifos onomásticos para ante los ojos de la gente de Tepechpan un señorío que fue muy importante cerca de Texcoco que es de donde viene este documento colonial para ellos era necesario identificar la fundación de México con parejas porque la gran pregunta la ciudad de México y toda la importancia que tiene pero en sus orígenes según la tradición local no participaron mujeres en cambio en la visión que tenían la gente de Texcoco era necesario que una fundación de un pueblo se realizara tanto con mujeres como con hombres y aquí están sus nombres y si los conocemos porque aparecen en otras fuentes no Xucac Tenoch no alcanzo a ver el siguiente Acacitli Atsin y este que no no recuerdo en este momento estos nombres si aparecen en otras fuentes como fundadores pero también recordemos una cosa muy importante ante los ojos de los texcocanos de los acolhuas de los de la cultura que cobijó a Nesahuac era importante la inclusión de mujeres fundacionales la siguiente bueno aquí está una imagen muy cristiana vean ustedes los demonios que se andan por ahí moviendo es del coice Durán de las ilustraciones de la obra de la obra de Durán de lo que era el Teocali la parte de las dos capillas superiores una dedicada a Tlaloc con estas jarras y una dedicada a Huitzilopochtli pues la mala noticia es que no era broma lo del sacrificio humano me temo que si se practicaba no en cantidades industriales pero con mucha frecuencia eso es lo que quizás hace muy diferente la cultura tenochca la cultura imperial pero es un fenómeno que va creciendo a partir del posclásico una de las características que ustedes leen siempre en los libros generales sobre Mesoamérica es que el posclásico el último horizonte arqueológico antes de 1521 una de sus características es la intensificación del militarismo y la intensificación del sacrificio humano parece que sí aquí vemos esta esta sangre que va goteando por el por el templo también tenemos que tener cuidado con las descripciones de los españoles que también exageraron mucho o sea debemos de integrar una imagen que no se vaya a los extremos de algunas identificaciones que hacen los españoles muy exageradas y por otro lado lo que hasta hace algunos años se decía de que el sacrificio humano era más bien simbólico parece que debemos de movernos mejor entre estos dos extremos la siguiente el otro es que se adopta Stlaloc ¿no? son dos capillas una dedicada al dios patrono por lo menos el dios patrono del grupo que caudilla al pueblo el grupo que está dirigiendo al pueblo que es Huitzilopochtli que es el que les ha mostrado su destino manifiesto desde la salida de Aztlán y el otro importante es Tlaloc ¿por qué? pues por toda la actividad agrícola necesitan un dios patrono el más poderoso en este caso Tlaloc el nombre de Tlaloc significa el terroso el que está lleno de tierra por su calidad de ser inframundano eso es lo que quiere decir el término Tlaloc el lleno de tierra el terroso él es tiene que ser un dios importante porque es el que les va a ayudar a las cosechas a la manutención a través de la agricultura particularmente la agricultura de chinampas razón por la que vemos que al templo mayor de Tenochtitlán se le conoce por dos nombres la parte de Tlaloc se le ha dado se ha identificado como el Tonalcatépetl que es el cerro de los sustentos el cerro de la comida y a la parte de Huitzilopochtli se le conoce como el Coatepec por el origen que tiene en ese cerro Huitzilopochtli en el vito de Coyolxauqui y aquí está dios importantísimo desde épocas incluso anteriores a Teotihuacan el Tonalcatépetl y el Coatepec la siguiente bueno pero décadas no sabemos también no hay manera de conocerlo con fijeza décadas después de la fundación de Tenochtitlán un grupo disidente dicen nosotros no queremos ser parte de esta organización no queremos compartir estas políticas que ya se estaban llevando después de 1325 y quizá dos tres décadas después se funda Tlatelolco pero también con el nombre de México Tlatelolco no dejan de ser mexicas pero fundan una ciudad gemela y es una ciudad que también merece más atención se conoce poco ha sido una ciudad de tragedias el temblor la matanza de estudiantes esta fotografía fue tomada en el momento en que estaban desmantelando algunos edificios después de 1985 que algunos desaparecieron y otros lo que hicieron fue bajarle el número remover pisos para que tuvieran mejor estabilidad es un sitio de tragedias otra tragedia más pues ahí fue el sitio final de los españoles y de seguro que también mucha gente murió en esta zona de Tlatelolco el sitio final Cuauhtémoc lo hizo en Tlatelolco bueno poco se sabe la iglesia de Santiago una pirámide que también tiene una característica muy rara en algunas etapas constructivas tuvo dos escalinatas pero en otra solo una y eso hay que explicarlo recuerden que una característica de los grandes templos sobre todo el de Tenochtitlan es que tiene dos capillas y dos escalinatas y son autónomas en cambio en uno de los mapas que nos proporcionaron hace poco que fuimos ahí se da nos damos cuenta que en algunas etapas constructivas anteriores a la última hay solamente un escalinata la siguiente y aquí está como se inicia ustedes saben conocemos insisto estamos condenados a tener más información de todo pero en el caso de este pueblo y en general de los pueblos mesoamericanos estamos condenados a tener más información y a entender menos porque todavía no hemos logrado una metodología que pueda combinar a satisfacción el dato arqueológico con el dato de las fuentes escritas y aquí les voy a mostrar por lo tanto una versión de lo que sucede después de que la ciudad de Tenochtitlan va adquiriendo va adquiriendo más y más poder ya en la época de Chimalpopoca ya están mejor asentados aquí está el sitio sin embargo aparece un señor llamado Mashla un tirano todavía hasta en la época actual en algunos libros de texto ponen el nombre como Mashlaton que quiere decir el Mashla en despectivo por el ton de Tontli o sea el caudillit el caudiucho es un término despectivo cuando se agrega el ton Mashlaton dicen por ese enorme desprecio que se le tuvo hijo de Tesosomoc de Azcapotzalco que ese señor sí parece que era bastante listo cosa que su hijo no heredó esas dotes Tesosomoc fue capaz realmente de crear un imperio y un imperio bastante grande antes del imperio de los Tenochcas pero su hijo se le pasa la mano comienza a liquidar a todos sus oponentes entre ellos a Chimalpopoca pero aquí en este caso también al señor Tenkoyotzin de Tepechpan y aquí con mucha claridad se ve cómo murió el señor de Tepechpan que está aquí representado o sea los Tlatoque no podían tener una muerte común y corriente por el enorme poder que tenían entonces generalmente los golpeaban y lo importante era no mirarlos o a veces los estrangulaban con una guirnalda por la espalda como aparece descrito en otras fuentes Mashla intenta tener una hegemonía pero con gran violencia manda asesinar a Chimalpopoca y su sucesor Itzcoatl es el que lucha aquí está el escudo en contra de Azcapotzalco aquí está el hormiguero y finalmente derrota a Mashla y se forma la triple alianza momento crucial aproximadamente 1430 1431 se forma la triple alianza y bajo los vestigios de la organización imperial de Tesozomoc de Azcapotzalco Tesozomoc y Azcapotzalco nos interesa mucho por su relación tan directa que tenían los tepanecas particularmente con el valle de Toluca es una relación que salta constantemente en las fuentes etnohistóricas la siguiente bueno aquí está se han escrito hasta tiras cómicas otro de los grandes héroes Iscoatl que es realmente el que reorganiza y comienza a planear el ascenso político y militar de los tenochcas se forma la alianza vean ustedes aquí se salva de un problema aquí es una es una revista que salió hace un par de años sobre es una biografía de Iscoatl pero para niños sí de la que se salva ahí de un golpe que le iban a dar la siguiente estamos en 1431 y la década siguiente y la triple alianza pues resultó ser un sistema muy efectivo si ustedes van al centro de la Ciudad de México en la calle de Tacuba hay una el museo militar el museo de la Secretaría de la Defensa tiene como principal elemento en su exterior a los tres fundadores de la Triple Alianza son unas esculturas muy interesantes que adornan el museo militar en el centro de la Ciudad de México y quienes son bueno pues Iscoatl representando a Tenochtitlán Nezahualcóyotl representando a Texcoco y Totokihuatzin que es una especie así como de tercero muy secundario que lo mantienen sobre todo para que él organice la recolección del tributo en lo que era la parte occidental en las riberas occidentales de los lagos que eran las dominadas más directamente por Tezosomoc y por Mashla mantiene curiosamente mantiene en Azcapotzalco no en Azcapotzalco sino en Tacuba mantiene la presencia Tepanica en la Triple Alianza a pesar de que eran los derrotados y esto Tlatelolco lo reciente porque Tlatelolco quería ser parte de esa alianza pero no lo invitaron no le llegó la invitación entonces ya comienza ahí un distanciamiento con los mexica Tlatelolcas en el momento en que se funda la Triple Alianza la siguiente Nesahuacol pues ¿qué podemos decir? está en los billetes de 100 pesos ¿no? es un yo diría entre comillas es un héroe prehispánico políticamente correcto porque se acuerdan que antes de él estaba Cuauhtémoc pero Cuauhtémoc ya no llega ya no llega a los billetes en cambio en el Zahualcóyot sí y indudablemente no se puede dudar de las enormes capacidades que tuvo este personaje creo que sí fue un personaje muy importante pero también con muy buenas relaciones públicas entre Islizóchitl que nos dejó una historia muy detallada de su vida de su obra y más que todo como un elemento de estabilidad como un elemento de moderación en contra de la expansión constante que van a tener los tenoshkas y aquí está es un es un héroe documentado cosa que finalmente de otros no hay esa información para hacer una recreación de su biografía y que en la actualidad pues tiene una todavía goza de una enorme popularidad la siguiente comienza la expansión con el primer motekusoma y con Ashayácatl las cosas van creciendo y creciendo con gran éxito y entre Ashayácatl entre las conquistas más importantes que realiza como aparece en el Códice Mendoza está el Matlazínco cuya cabecera era Tolok Tolokan que está aquí y aquí están los señoríos de este nuestro valle que fueron conquistados por Ashayácatl una enorme e importante victoria que obtuvo Ashayácatl sucesor del primer motekusoma lo que con lo que contribuían porque además el tributo se hacía aún más oneroso porque aquí en la región de Tolokan aquí está no se hacían estos trajes estos los tributarios los tenían que comprar aún no venían de China pero los tenían que comprar porque ellos no los hacían pero sin embargo la triple alianza y en particular Tenochtitlán los pedían lo cual ellos tenían que pagar comprarlos a los especialistas probablemente los que tienen plumas y atavíos de jaguares probablemente venían desde Chiapas desde el Soconusco venían de la Huasteca de donde estaban los productos pero sabemos que estos trajes no se hacían en los lugares de origen los tenían que comprar y después bueno comprar entre comillas y tributarlos a la triple alianza lo cual hacía mucho más difícil el pago del tributo porque si se dan cuenta si ven así le dan una ojeada al Códice Mendoza hay muchos de estos trajes muchísimos es lo que más está tributando trajes de guerrero la siguiente bueno sin embargo a Xayacatl no tiene mucha paciencia con sus hermanos Tlatelolcas y aprovecha y eso es muy interesante aprovecha una oportunidad la muerte de Nezahualcóyotl en 1472 en el momento en el momento que muere en Xayacatl que era la balanza todavía de poder el que moderaba el poder de los tenoshkas porque además buen diplomático en el momento que muere en Xayacatl una de las primeras cosas que hace a Xayacatl en 1472 es conquistar Tlatelolco y aquí lo vemos sin decir agua va se lanza parece que la última defensa aquí está el glifo que es una especie de Tlateli o sea un cúmulo de tierra este es el glifo de Tlatelolco se lanza han aparecido dos o tres documentos en el archivo general de Indias muy interesantes sobre este asunto de los sucesores de los señores de Tlatelolco que hablan acerca de este momento donde Tlatelolco pierde su calidad de Tlatocayotl o sea de señorío establecido legalmente lo pierde y los tenoshkas le imponen un jefe militar un Cuau Tlatuani un Tlatuani de Águila en el sentido de que ellos ya no van a tener independencia van a tener un jefe militar responsable de Tlatelolco pierden al Tlatuani y Tenochtitlán les manda un Cuau Tlatuani o sea un una especie como de policía que va a estar vigilando que las cosas vayan por buen camino porque además Asayacatl aquí está estaba interesado también en un control más directo del mercado de Tlatelolco que era el mercado internacional ese sí era más importante que el de Tenochtitlán el de Tlatelolco era el World Trade Center de la época era el que traía las cosas porque ahí estaban los poxtecas ahí estaba la gente que sabía cómo traer cosas desde el Soconusco desde Yucatán desde la Huasteca desde el Occidente desde Guerrero desde Oaxaca ellos los poxtecas se habían establecido en Tlatelolco y lo que quería Asayacatl era controlar más directamente ese comercio internacional bueno internacional entre comillas entonces vean ustedes Moquíwix el último Tlatuani del Tlatelolco independiente se ve que cae desde la capilla superior del Templo Mayor de Tlatelolco es muy probable que eso sucedió porque en eso las fuentes sí concuerdan sí concuerdan cómo murió Moquíwix fue ejecutado y su cuerpo se lanzó por las escalinatas del Templo Mayor sí aquí está representado como dos pero esta es la versión Tenochka así es pero aquí lo interesante es que esta es la versión de los Tenochkas lo de la una o doble escalinata que les acabo de mencionar eso está por 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 entenderse ¿no? porque en cierta época no hubo dos sino una escalinata nada más pero esta es la versión de los Tenochkas del Códice Mendoza y aquí se aparecen las dos el Q como le llaman el Q de Tlatelolco y el pobre de Moquíwix cayendo cayendo por las escaleras Nizahualpili el hijo de Nizahualcóyotl no apoyó a Tlatelolco quizá Nizahualcóyotl sí lo hubiera hecho pero bueno estamos en el área de qué hubiera pasado sí porque Nizahualcóyotl ya estaba muy preocupado del enorme poder que iban adquiriendo los líderes y los ejércitos de Tenochtitlán la siguiente bueno ahí está el mercado se habla mucho los españoles estuvieron admirados de esta enorme cantidad de productos que se vendían en el mercado de Tlatelolco unas recreaciones extraordinarias de Diego Rivera muy pro-indigenistas hay que tener mucho cuidado respecto a esto porque detrás de sus pinturas murales está la ideología de Doña Agulalia Guzmán que fue una arqueóloga muy muy inteligente muy importante pero con ideas muy sesgadas ella hubiera querido ser una mujer una ciguapili en Tenochtitlán sin embargo véanlo como obra de arte véanlo como información histórica es los murales de Diego Rivera son algo excepcional aquí están los productos aquí está un personal que está viendo que todo funcione bien y curiosamente desde esa época voy a dar un pequeño paréntesis desde esa época ya se habla de otro mercado ahí donde se vendían cosas de manera muy irregular muy cercano a este como decían bueno si no lo puedes conseguir aquí ve aquí al mercado de al lado y ahí puedes conseguir cosas Tepito ya desde esa época existía Tepito ya existía desde esa época y se era Tepito viene en nombre viene de Epcoa Tepictóton que es eran las deidades de este barrio que era los Epcoa Tepictóton son los Tlalocis son los ayudantes de Tlaloc y de ahí viene el nombre de Tepito de estos estos pequeños Tlalocis llamados Epcoa Tepictóton pero ya desde esa época se hablaba de este mercado no tan como diríamos ahora el mercado informal de esta zona de Tepito si ustedes van muy cercana al mercado de Tlatelolco bueno espero que no se metan así nada más lleven un policía por lo menos la siguiente y aquí está el otro caudillo importante es Tizoc sucesor de Ashayacatl son tres hermanos los que van a reinar Ashayacatl Tizoc y Ahuisotl son hermanos y Tizoc no duró mucho quizá porque tuvo muchas derrotas militares su su gestión como Tlatuani de Tenochtitlán solamente duró cinco o seis años sin embargo nos ha dejado uno de los monumentos militaristas más importantes de la escultura monumental Mexica Tenochtitlán que es la piedra de Tizoc y como ustedes se pueden dar cuenta muy parecida a la que vimos en un principio y lo que ahora nos da dolores de cabeza son las mismas conquistas lo único que varía es su número en la piedra del exarzo de Spau son once conquistas aquí son quince pero son los mismos lugares entonces ¿cómo vamos a explicar eso? esta es la piedra de Tizoc esta se encontró desde el siglo XVIII se han hecho estudios tiene un canal por aquí que decían que por ahí se movía la sangre pero es un canal que se hizo posteriormente no pertenece a la escultura original la siguiente Tizoc y esto también nos puede dar perdón nos puede dar un dato sobre cómo va cómo va desarrollándose la historia entre los mexicas porque ya en Tizoc a diferencia de la piedra del exarzo obispado aquí si ya tenemos un nombre de quien es el who is who ¿podríamos enfocarlo un poquito más Gerardo? creo que está desenfocada la ven con claridad bueno para que vean este detalle ahí está poco mejor vean este detalle y vean este detalle esta es la piedra de Tizoc conocida desde fines del siglo XVIII un monolito muy pesado con una factura mucho mejor que la anterior que vimos aquí se ve que ya están claramente los 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 escultores saben muy bien además es una piedra muy dura que supieron trabajar con una extraordinaria técnica pero una de las escenas y esto es lo que no tenemos en la otra piedra una de las escenas nos está dando noticia de quién es este personaje que además su parafernalia es diferente a la que vamos a ver en el resto de la piedra en la cara lateral la pierna sangrante no hay duda es Tizoc no hay si no hay absolutamente ninguna y aquí Tizoc con una serie de vestimentas mucho más elaboradas que el resto de las figuras está conquistando a una población que ni siquiera es una población es un grupo de poblaciones es un área que es Matlatzinco o sea el valle de Toluca y ahí vamos a tratar de entenderlo porque ni siquiera es un lugar llamado Matlatzinco es una región es el nombre antiguo del valle de Toluca el lugar de la red y aquí está las redes entonces como que ya hay un los pueblos imperiales tienen mayor cuidado en determinar ya eventos personajes y fechas ¿por qué no tenemos esto en la anterior piedra? porque aquí sí y después en la época del segundo Motekuzoma tenemos esculturas dedicadas a este personaje al último gran señor de Tenochtitlán en el cerro de Chapultepec y hay fechas y como que hay una los imperios tienen una mayor necesidad de saber bueno yo soy el conquistador conquisté estos lugares en estas fechas etcétera etcétera cosa que no vemos anteriormente a lo que quiero llegar es que en esta etapa en este periodo de la historia de los Tenochtitlán ya tenemos más datos que podíamos considerar por nosotros como datos historiográficos como este la siguiente aquí está el close up de Matlatzinco lo que hoy es el valle de Toluca la piedra de Tizoc la siguiente y también aparecen más fechas asociadas a los señores esta es una piedra también que merece un mayor estudio se llama la tableta conmemorativa de la reconstrucción del templo mayor en la sala mexica del museo nacional de antropología y aquí vean ustedes estas formas de interpretación histórica que tanto trabajo nos cuesta ahora entender hay una fecha de un día caña aquí está cinco seis siete caña y aquí abajo hay una fecha enorme también de un año caña este es el año este es el día tenemos un año y un día entonces podemos identificar incluso con más exactitud en este momento cuando Agüizotl sube al trono en 1487 ya hay una mayores intentos de historiar lo que está pasando en esta tableta que ustedes la pueden ver en la sala mexica del museo nacional de antropología está el día está el año no recuerdo cuál es pero es un año caña acatl pero lo interesante es que en una fecha se está realizando un evento ritual lamentablemente debí de traerles mejor el dibujo a línea para que vieran con mayor claridad no lo encontré son dos señores este es Tizoc y este es Agüizotl si alcanzan a ver es el momento ritual en que se están sacando sangre de la del oído aquí están los rostros me van a creer aquí está la oreja la están perforando y está saliendo un chorro un chorro de sangre lo mismo Agüizotl se está perforando la oreja y está saliendo un chorro de sangre que se deposita en esto que también se encontró en la casa de las águilas que es una bola de zacate donde se depositaban las ofrendas del autosacrificio aquí está la boda de zacate aquí están otras puntas de maguey o de hueso y esta sangre estos chorros que se parecen muchos a los que salen de la boca del Tlaltecucli que vimos en un principio estos chorros van a parar a la boca de un cráneo que está aquí en el inframundo lo extraordinario es que este evento nunca sucedió porque Tizoc ya se había muerto y Agüizotl apenas comenzaba su reinado o sea es una ejecución de un acto ritual de un personaje muerto con su sucesor sin embargo aquí parece que hay una contemporaneidad de un evento por las fechas sin embargo uno de los personajes ya está muerto Tizoc les queda a ustedes futuros historiadores entender estos fenómenos de cómo puede hacer uno un ritual con alguien que está muerto bueno depende de la cantidad de hongos que se coma uno la siguiente Agüizotl bueno ya es la gran expansión ya Agüizotl llega hasta el Soconusco ¿por qué les interesa una zona tan remota como la zona de Chiapas cerca de las costas de Chiapas por el cacao el cacao es extremadamente importante y se lo traen y es Agüizotl quien conquista esta región con muchos problemas por la distancia Soconusco es una de las grandes conquistas de Agüizotl y aquí está una lápida asociada a una de las obras hidráulicas que realizó en la Ciudad de México es suponemos que el Agüizotl que ahora conocemos como el Agüizote era una especie de castor un castor un mamífero acuático lacustre que desapareció como tantas especies que se fueron junto con los lagos de lo que hoy es la Ciudad de México o una nutria posiblemente un castor una nutria un mamífero acuático que tenía la mala costumbre de jalarse a la gente a la gente que andaba por ahí cerca de los lagos y cuando aparecían estos personajes después aparecían sin las uñas una de sus comidas favoritas eran las uñas de los ahogados y supuestamente este que es una especie como de perro nutria acuático ¿no? y aquí curiosamente en su cola tiene una mano aquí hay una pequeña mano que es con la que jalaba la gente al fondo de los lagos aquí está la siguiente el militarismo ya en la época de Agüizotl a fines del siglo XV principios del XVI Agüizotl muere en 1502 ya está en su apogeo ya las sociedades está en su plena expansión Texcoco ya está por ahí medio abandonado ya no tiene ninguna importancia los tezcocanos la gente de Tacuba de Tlacoban también ellos ya quedaron eclipsados y entonces parece que viene este gran fenómeno de decir bueno si ya no hay triple alianza si ya no hay esta asociación con los ejes de la riva la superficie del agua pues vamos a pensar de que el segundo Motecusoma es el único y es un dios o casi un dios un dios un hombre dios como dice Alfredo López Hustin o sea parece que las últimas etapas de la ideología tenoshka van hacia un proceso no de monoteísmo recuerden esto no es monoteísmo pero si a decir bueno yo represento ya ni siquiera una alianza señorial de tres líderes sino que yo el segundo Motezuma soy el único que puede ya ser el caudillo de este gran imperio la siguiente parece parece que van y las cosas incluso hasta los conejos dan a luz guerreros águila dicen bueno que es esto que locura es esta es toda la ritualidad militarista toda la milicia que se está moviendo la siguiente no es está en Dumbarton Oaks en Washington esa pieza no está aquí está en Dumbarton Oaks en Washington si esa solamente la conocemos en fotografías un conejo bueno más bien una coneja pariendo un guerrero águila y aquí está una de las cosas que le interesó mucho a Huizotl y que también continuó el segundo Motezuma fue Malinalco y sobre eso aquí en el colegio estamos trabajando tenemos un grupo de investigadores estudiantes alumnos que estamos interesados en esta muy importante población y aquí está el templo monolítico este lo inicia a Huizotl de 1502 y la gran pregunta es ¿por qué ahí? ¿qué le vio a Malinalco para que a Huizotl y después el segundo Motezuma se hayan interesado tanto en la construcción de este templo y otros edificios aledaños y este templo no fue fácil hacerlo no fue fácil sin embargo hay un aspecto ideológico que a Huizotl y al segundo Motezuma les interesó particularmente tanto en Malinalco como en otra población muy cercana que es Tepoztlán ahí también vemos la presencia de los Tenochcas en Tepoztlán en el estado de Morelos la siguiente y aquí están los últimos ya con la llegada de esos grupos tan extraños que no se habían conocido por miles de años los españoles vemos vemos el colapso rápido entre 1519 y 1521 de la organización imperial liderada por los Tenochcas y aquí se ve en una de las fuentes que recolectó Fray Bernardino de Sagún la representación y sobre todo algo muy interesante en esta fuente que son los primeros memoriales lo que se hace es particularmente determinar cada uno de sus atavíos no sé si fue una orden de Sagún decir bueno y cómo se vestían cómo se llamaban los atavíos o si fue una iniciativa de los tlacuilos que estaban apoyando al sacerdote franciscano para que les dijera cómo se llamaba cada uno de estos elementos y aquí está Náhuatl y todos comienzan con la letra I que significa su o sea la posesión su tilma de surquesa su shuhuitzoli su tepozikpali o sea están haciendo una descripción de los atavíos de los señores ¿quiénes son? bueno pues el motecusoma el segundo Kuitláhuac que duró muy poco tiempo aquí está su glifo excresencia es lo que quiere decir en Náhuatl o algo que se excreta y finalmente cuauhtémoc los tres últimos tlatoque o wei tlatoque de Tenochtitl la siguiente motecusoma jugando con esta idea de ser ya el líder único aquí está en el coice Mendoza nuevamente tenemos su nombre y los atavíos de una deidad muy poderosa que es Shutecukli la shuhuitzoli lo tenemos sentado aquí debía de estar en un asiento de respaldo pero aquí solamente lo pusieron con un pequeño petate la siguiente encontramos varias varias piedras con su nombre hay insisto un intento que se intensifica de dar a conocer el quién es quién y el qué pasó y esta es una caja donde tenemos nuevamente el nombre del segundo motecusoma con una serie de elementos que también tenemos que entender la siguiente y la gran obra la gran obra del segundo motecus el calendario azteca la piedra del sol que todavía no sabemos a qué a qué exactamente se refiere este gran monolito que es el que domina la sala mexica del museo nacional de antropología qué es esta obra probablemente una obra inconclusa vean ustedes esto no se terminó probablemente en el momento en que se estaba haciendo la cara lateral se les rompió se les rompió es lo más difícil hacer la cara lateral de estas piedras al esculpirlas no me imagino qué le pasó a los escultores lo más probable es que terminaron con el pecho abierto allá en el templo mayor y lo único que pudieron utilizar fue una pequeña porción de la cara lateral y probablemente el resto inconcluso que ustedes pueden ver aquí estaba sepultado no se veía muy probablemente y eso lo hemos discutido cada vez que vamos a la sala mexica con los alumnos muy probablemente este iba a ser una piedra muy parecida a la de Tizoc y a la de el exarzo obispado pero algo pasó y falló lo más probable es que le dieron un golpe y en el momento en que querían hacer esta cara ahí se tronó la piedra la siguiente estuvo expuesta esto poco se sabe mucho tiempo en la torre occidental de la catedral y la mala noticia es que muchas veces la gente pasaba y le lanzaba piedras o sea que quizá el deterioro que se ve ahora se debe a que la gente cuando estuvo expuesta públicamente en el siglo XIX de vez en cuando le lanzaban piedras la siguiente y aquí está es un una extraordinaria síntesis de la ideología imperial tenoshka en sus últimos años con una calidad de elaboración arriba de lo que conocemos en otras piedras y con un cúmulo de enigmas que aún están en el tapete de las discusiones la siguiente hay autores bueno esto si no es no es una guía para conocer las artes antiguas del tequila eso si no es eso si estamos completamente seguros porque ahí en Estados Unidos hay un tequila malísimo que se llama Moctezuma entonces el anuncio siempre era el tequila tiene como como símbolo la la piedra del sol y en el anuncio se dice que era una guía para conocer las artes antiguas y algunas quizá estamos frente a algunas recetas por ahí que todavía no conocemos que cómo preparar margaritas la siguiente es es extraordinario y es esta cosa de que bueno pues somos somos como somos los dueños del mundo todos los imperios tienen centridad todos los imperios se consideran el centro del mundo si no no funcionan aunque no estén físicamente en el centro del mundo y aquí están los soles anteriores las eras anteriores y la era del segundo motecusoma y del imperio que es este personaje que su identificación es muy debatida si tiene elementos del sol de tonatio por eso Alfonso Caso su libro lo intitula el pueblo del sol lo que nos da dolores de cabeza es esta sección entonces son dueños no solamente de la parte superior del universo tonatio sino también de esta parte inferior que está aquí porque es una piedra enorme ya la verán próximamente ya salió un pequeño artículo en la revista de arqueología mexicana entonces quiere decir que los los tenoshkas no solamente son dueños de todo lo que vemos la superficie para arriba sino que también son dueños de la superficie para abajo o sea de todo el universo ahí sí ya es todo con la inserción de Tlaltecúcle pero mi querido profesor Nicholson uno de mis gurús de la iconografía lamentablemente muerto hace dos meses nunca estuvo de acuerdo con esta con esta tesis y además escribió un larguísimo artículo difícil de polemizar porque era un verdadero conocedor pero en esas andamos un poco para mostrarles en este momento cuáles son los problemas que tenemos los que estamos dedicados a este asunto perdón esta tesis pues sí pero esos son los grandes grandes don Huiberto Jiménez Moreno Henry Nicholson la siguiente el problema es que está muy destruido pero aquí están los cuatro soles anteriores son los que son el mundo dominado por el quinto sol quienes son el mundo del jaguar tezcatlipoca el mundo de los ríos y los lagos chalxutlicue el mundo de tlaloc de la lluvia y el mundo del viento de jecatlquetzalcóatl o sea Tonatiu o Tonatiu Tlatecucli domina todos los dioses importantes que habían existido antes y ese es el mensaje de la parte central del calendario azteca ahora somos nosotros somos el quinto sol somos el Nahui Olin somos el movimiento somos la sangre y por lo tanto para que haya movimiento debemos de hacer sacrificios humanos porque lo que mueve al cuerpo es el corazón y ahí viene la lógica ¿sí? la siguiente movimiento ¿no? y el movimiento ha sido las grandes crisis la energía las grandes crisis de los imperios por eso ahorita nos estamos peleando por el petróleo ¿no? aquí está una imagen de González Camarena dramática de la conquista otro tema por sí ya complicado que afortunadamente aquí se han escrito cosas muchísimo más precisas y más concretas por las fuentes hispanas que son las que a nosotros en general entendemos mejor porque es esa historiografía que nosotros compartimos es la que hacemos y es la que enseñamos la siguiente doña Marina encantadora aquí parece una mujer europea al menos que ya se pintaban el pelo en esa época ¿no? esa colaboración tan importante que tuvieron de los indígenas y esto no va en demérito de las de las de la actividad de Hernán Cortés sus dotes personales de diplomático y militar yo creo que sí era un tipo que sabía muy bien lo que quería y cómo lograrlo aunque no mucho en favor de mi de mi defensa de Hernán Cortés de ser un tipo inteligente este es el caso de Pizarro que era que era un tipo que no sabía leer y escribir y sin embargo también conquistó un imperio Pizarro no sabía firmar tenía un sello donde ponía su nombre Cortés educado y de muy buen gusto miren ¿no? doña Marina ya parece como una mujer europea la siguiente bueno y otro asunto que ya no vamos a tratar para no cansarlos Quetzalcóatl Cortés el retorno de Quetzalcóatl todo esto que a mí cada día me parece más sospechoso como que es uno de los tantos mitos que vuelve se regenera y se usa para entender la presencia de los españoles pero yo no creo que Quetzalcóatl haya sido el gran gran dios de la triple alianza o del imperialismo o de los mexican tenóxicos tengan mucho cuidado cuando se habla de Quetzalcóatl sobre todo porque son fuentes coloniales el retorno del hombre blanco y la llegada en el año uno caña mil quinientos diecinueve tengan mucho cuidado esto es colonial los augurios de la llegada de los españoles del libro doce del conceso florentino quién sabe por qué los inventaron la siguiente en realidad Quetzalcóatl es un ser multiforme con muchas características aquí lo tenemos como una deidad agrícola con el pico de ave que esa es una de las de sus características como dios del viento y aquí en el valle de Toluca tenemos una extraordinaria escultura que ustedes pueden ver procedente de Calislawack o sea parece que este tipo de elementos más asociados a Quetzalcóatl como Ejecatl estos eran los que predominaban en la época del segundo Motecusoma ese otro Quetzalcóatl sabio que viene del oriente y dice voy a regresar y viene con los españoles cuidado es esta es una literatura colonial no prehispánica la siguiente aquí está también Quetzalcóatl con aspectos no muy no muy pacíficos como Tlahuizcalpan que es la estrella del lucero de la mañana también tenía sus aspectos bélicos que son los que también se integraron a la ideología mexica-tenochca pero no debemos de pensar en este ser extraordinario que es el que aparece en las fuentes coloniales Quetzalcóatl mucho de lo que sabemos insisto es un mito colonial tengan siempre esto en consideración la siguiente bueno curiosamente en la actualidad se usan se traen y se dejan se elevan y se bajan a nuestros héroes y eso lo vemos sobre todo determinado materializado en nuestras monedas una pregunta que hacía hace rato ¿no? bueno ¿y por qué Cuauhtémoc salió de los billetes y entró en Zahualcóyotl ¿quién lo decidió? quizá porque en esa época había otro billete con Lázaro Cárdenas y era muy conflictivo hablar de dos billetes que eran Cuauhtémoc Cárdenas ¿se acuerdan que había un billete con Lázaro Cárdenas? la expropiación hay algo por ahí ¿no? Cuauhtémoc es también mucho del mito mucho del mito de Cuauhtémoc también es colonial y nacional sobre todo ¿no? es el héroe es el héroe con mayúsculas aunque en realidad tuvo finalmente un papel muy secundario después de la conquista ¿no? la siguiente aquí está una de las versiones de la muerte de Cuauhtémoc en la tira de Tepechpan después en 1525-26 aparece Cuauhtémoc el águila que desciende el bulto mortuorio con la Shubitzoli la diadema la diadema de turquesa y probablemente esta información de Tepechpan es de un testigo ocular porque aquí aparece colgado por los pies de un árbol y parece ser que así fue ¿cómo la gente de Tepechpan consiguió esta información? no sabemos pero ahí está colgado ¿se acuerdan de esta expedición a las hibueras en este lugar y San Canac Guaymolan también un poco ahí no es claro el lugar exacto y también el otro mito de doña Eulalia Guzmán ¿cómo es posible que hayan traído sus restos hasta una población del estado de Guerrero llamada Ixcateopan y hasta en la actualidad todavía nos estamos peleando por los huesos de Cuauhtémoc todavía nos estamos peleando la siguiente bueno finalmente aquí está un mapa extraordinario de la ciudad de México ya colonial aunque muchos de los elementos se mantienen por ejemplo la economía lacustre el mapa de Uppsala por la ciudad en Suecia donde se encuentra el original el mapa de Uppsala donde nos está dando una idea de la vida cotidiana de la ciudad hacia mediados del siglo XVI y ya para terminar poca información sobre la vida cotidiana que realmente quisiéramos tener algo que nos da el Códice Mendoza de las actividades del matrimonio todo esto que queremos hacer sobre matrimonio sexualidad vida cotidiana son temas muy difíciles muy muy difíciles para el mundo prehispánico porque las fuentes son muy muy pobres no hay una gran no hay una intencionalidad de documentar la vida de los más iguales de la gente del pueblo y es muy probable que incluso sea una boda de nobles ni siquiera de más iguales la idea de que esta matrona carga a la novia la lleva cargando porque no puede pisar el suelo porque si lo pisas se enfría la siguiente esto que se ha llamado las esculturas de Macehuales muy probablemente no muy probablemente eran esculturas que se vestían como el Ejecatl de Calislahuaca que ustedes ven en nuestro ahora muy bien renovado museo aquí en el Centro Cultural Mexiquense una pieza extraordinaria la que tenemos aquí junto con el tambor de Malinalco no creo que sean Macehuales eran imágenes que se les ponían atavíos de diversos materiales pero ahora se les conoce como los Macehuales porque llevan el braguero las bragas como único elemento de vestimenta y así vestían los Macehuales pero no no creo que esta sea un intento de poner un o dejar rastros de un Macehual en una escultura sobre todo de estas dimensiones la siguiente o estas otras que aparecen con ciertos problemas vean ustedes se le ven aquí elementos quizá de enfermedades que tenían que ver algo con la ritualidad y que no tiene nada más que eso aquí está el Máxtlatl aquí se ve el estómago hendido y no esto se rompió no es que sea un manco pero insisto poca poca información sobre la gente del pueblo y ahí es donde tiene una cierta belleza los códices techaloyan ahí sí aparecen algunas cosas pero son documentos tardíos hechos en pueblos que no tuvieron una importancia política nunca jugaron un papel importante y ahí sí se cuelan cosas interesantes que es necesario estudiar en los códices techaloyan pero estamos hablando de documentos ya de la segunda mitad del siglo XVII la siguiente poca tecnología también no hay mucha tecnología la tecnología del cobre por lo menos lo que dijo la maestra Dorothy Hossler se usaba más para cosas rituales que para cosas prácticas cascabeles de cobre por ejemplo mucho mucho cascabel de cobre en cambio los purépechas o los tarascos sí sacaron más ventaja tecnológica del uso del cobre ellos sí los mexicas andaban más en lo ritual que en lo pragmático la siguiente y finalmente una verdadera una verdadera contribución de las antiguas culturas mexicanas los alimentos los alimentos lo que cultivaron lo que ha llegado hasta nosotros aquí hay un cereal muy de moda en Estados Unidos como es el de amaranto que afortunadamente ha vuelto que le pusieron como nombre en honor a una de las culturas mexicanas Conflakes Aztecas bueno creo que con esto terminamos a ver Gerardo creo que si es la última ah no pues los movimientos actuales los mexicaneros que finalmente no tienen nada que ver con la cultura azteca pero que la recrean a su manera y ustedes los ven bailando en la Villa de Guadalupe en el Museo de Antropología algunos de ellos incluso están aprendiendo náhuatl o los ven en la Biblioteca del Museo Nacional de Antropología sacando elementos de los códices para hacer sus atavíos sus plumajes sus símbolos y cada día pues se ve más la presencia de la iconografía en los códices porque se dan a la tarea yo los he visto algunos de ellos los conozco que van a las bibliotecas sacan los códices y copian algunos elementos para hacer estas vestimentas pero insisto este es un fenómeno urbano reciente no tiene nada que ver con la cultura náhuatl tradicional sin embargo el fenómeno que a nosotros nos interesa es la mera presencia de estos bailarines en estos lugares incluso ya algunos de ellos como el Museo de Antropología han adquirido una cierta sacralidad por ejemplo una vez al año un grupo de estos le dan permiso de entrar a la Sala Mexica y hacer unos rituales en frente de la gran escultura de la Coatlicue dentro del museo entonces este es nuestro nuevo recinto ceremonial frente a las famosas torres gemelas de la Coca-Cola en la colonia Polanco bueno pues rápidamente si encendemos las luces gracias gracias Jorge alguien que quiera preguntar por favor ¿hay luz Jorge? pues tuvimos la oportunidad de tenerlos bueno antes de que se retiren alguna pregunta algún comentario me gustaría mucho a ver a ver por favor si ¿hay una pregunta? hace poco un día comentábamos en una sesión que no es una sesión mexicana y me parece que la conmisión de la chica no es política la la política nos preguntaba que los principios tenían una conmisión que ahora se le pidió por dientes representadas por dos formas que era creo que era además pero no más por dientes que era lo que yo que imagino el inventor de sí mismo y creo que el aguaje es el señor de aquí desde cerca no sé qué le puedo comentar si tiene razón su profesor hay un principio dual en el homeyocan y que generalmente representa toda la parte femenina y la parte masculina del universo pero de ese principio dual comienza así como los códices como los como se desdoblan los códices estas especies de acordeones así comienzan esa dualidad a desdoblarse en deidades que tienen diversas jerarquías deidades que tienen sus espacios y sus tiempos espacios y tiempos determinados de acción claro termina con la lluvia shipetotec termina cuando comienza la lluvia y comienza otra deidad tienen espacios y tiempos de acción determinados y solamente hay dos dioses que tienen la ubicuidad de espacio y que están en todos los tiempos que son la dualidad pero esta dualidad está lejísima están lejísimos es a lo último último que se invoca porque como están tan lejos a veces no hacen caso en cambio si usted tiene un problema con la milva pues mejor va con opoxtli para que no se inunde porque él controla la inundación de las chinampas en la ciudad de México esta deidad opoxtli si su hijo tiene un problema de infección estomacal también va con opoxtli porque es el que cura las infecciones provocadas por el agua contaminada de los lagos no se dirige a lo meyocan y estas dos deidades que tienen el principio de la ubicuidad y de la temporalidad son Tezcatlipoca y Xutecucli y curiosamente son las dos deidades importantes que rigen la triple alianza los atavíos que vimos de Moctezuma y de Agüizotl por ejemplo son los atavíos de Xutecucli Huehueteotl y de Tezcatlipoca todos los demás deidades son producto del desdoblamiento de estas dos porque finalmente hay un principio dual los seres humanos somos hombres o mujeres a pesar de que se hable de el tercer sexo y el carnaval de Veracruz pero finalmente o es una cosa o es otra y cada una rige una parte del universo y es lo que está ahí arriba pero está demasiado lejos como para que en un momento le ayude a una cosa muy particular en el momento del nacimiento el gran momento del nacimiento de los seres humanos si se invocaba la dualidad porque era el gran principio de la vida es un poco como lo que hacemos ahora que decimos que somos monoteístas y no es cierto somos politeístas el hecho del principio de la Santísima Trinidad ya significa un cierto politeísmo Dios Padre Dios Hijo y Dios Espíritu Santo es muy difícil pensar en una sola deidad es pocas pocas muy pocas religiones tienen este principio pero a lo que quiero insistir es que el principio del politeísmo es un principio dual este es el problema de la cara central del calendario azteca o de la piedra del sol que no puede ser solamente el sol tiene que ser el sol ahí arriba pero también el mundo de abajo y es cuando se sacan de la manga cuando inventan esta deidad que es Tlaldecucli porque esta deidad no existía antes es la contraparte entre masculina y femenina porque puede ser la Tlaldecucli o el Tlaldecucli eso si no está muy claro pero esta es la contraparte de la tierra del sol ¿por qué? porque incluso aquí en el sistema imperial tenoshka tiene que haber un principio de dualidad sol-tierra y tierra es esto ya próximamente la van a poder ver en el templo mayo ya van a abrir al público ahorita está cerrada no se puede ver esta pieza es enormísima es una cosa un disco lítico enorme que ni esperábamos que existiera y existiera tan cerca del templo mayor ya hay un reportaje en el en el número de arqueología mexicana sobre esta pieza bueno ¿qué otra pregunta? insisto el tequila no existe en la época prehispánica a ver a ver por aquí ¿cuál es el respecto de que se reinventaron o inventaron su historia en el caso del mapa de Sigüenza y Góngora? si el problema historiográfico es grandísimo porque los pueblos mesoamericanos no compartieron el tipo de historiografía que hacemos todos nosotros en que debe haber un evento determinado en un espacio en un tiempo y entonces cuando uno se acerca a una fuente como la que mencionó Ricardo es una versión que uno quiere comparar con otras con otras versiones por ejemplo de la peregrinación y no hay manera por ejemplo según el mapa de Sigüenza que es el último códice que hemos publicado aquí en el Colegio Mexiquense parte de la peregrinación se hizo por esta zona por Huizquilucan por la zona esta de Jalatlaco y estas cosas y hay tradiciones de que por ahí anduvieron peregrinando pero el mapa de Sigüenza es la única fuente que menciona esto que andaban por aquí entre los límites de lo que hoy es el Valle de México y el Valle de Toluca entonces yo creo que no va a ser posible definir exactamente lo que pasó en la peregrinación en particular a lo que refiere Ricardo pero por lo menos vamos a tratar de conocer la estructura general de esta peregrinación porque lo más terrible de todo es que sí algo pasó ¿no? finalmente hubo una peregrinación finalmente hubo un lugar de origen y finalmente hubo una fundación algo pasó pero si solamente queremos insertar toda nuestra investigación en averiguar la verdad eso no va a salir lamentablemente eso en el México prehispánico no va a salir pero cada día conocemos mejor esta compleja interrelación que hay entre mito y verdad histórica porque no podemos decir tampoco que todo es mentira que no hay que creerle a ninguna fuente que son historias tampoco podemos llegar a ese extremo de negar algo de historicidad en esas fuentes sobre todo las coloniales que de alguna manera ya tienen cierta influencia de la historiografía española ya saben cómo los españoles hacen la historia pero eso nos dificulta aún más porque estamos en un mundo de dos cosas el mundo del mito y el mundo de la tradición inmediatamente absorbida muy muy tempranamente absorbida en el siglo XVI por estos grupos agreguen a eso pues los los sesgos que dan sobre todo la nobleza que quiere presentarse como el grupo importante como el grupo que ha sido el que ha manejado a las comunidades entonces también hay otro sesgo ahí muy importante de manejar la historia en favor de los pipiltin en favor de la clase noble por eso la obra de tesosomo por eso la obra de slisóchil están defendiendo sus derechos están defendiendo su presencia en esta sociedad cambiante del siglo XVI porque también ellos ya van de bajada se dan cuenta que están perdiendo poder dentro de las comunidades entonces tenemos que hacer un catálogo de todos los problemas que nos enfrentamos a leer códices y documentos edihistóricos de la época colonial temprana y a partir de eso les recomiendo nunca leamos este documento en prima facie que lo que dice es verdad no siempre hay que ejercer una enorme enorme crítica para saber para conocer para usar sobre todo mejor este tipo de documentos y no es fácil ese es el problema que no es tan fácil aquí Raimundo ya ven esas canas que tiene fueron las de la la tesis de maestría sobre uno de los coices te echa lo ya ¿no? espero que no te salgan más canas bueno más preguntas sí Raimundo un comentario y una pregunta abonando esta dificultad para tratar la dirección de la línea al lado tenemos una sensación de la historia humana o creo además que se trata de una historia bautada por ejemplo las instituciones que antes de la ciudad que nos fijan en la ciudad también que nos fijan y la la ciudad de la la ciudad es muy grande en una ciudad muy largo donde ya hay hay templos hay chinapas hay una dificultad demasiado y ahorita en la exposición que tenemos en la la ciudad donde se ve al coronario del asesor como Kiddich que es alentado por la escalera una forma intermueve incluso en eventos ya de corte histórico podemos fechar la muerte en Motivis la forma de morir no nos está sospechosa porque Motivis el gobernante de todo el hermano de los muere como muere la hermana de 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 es deselazada y arrojada con madera de de pacientes se están jugando en la desordenación de con eventos que ustedes y cómo se dan a monas con la imagen de la de comentario y una pregunta para usted si es en cuanto a la telorco en algunas fuentes no es un platé no es un promotorio de tierra sino de arena en el otro de un lado chantelorco en alguna cosa de el chale de med de chale o era el nombre o tuvo nombres o qué pasó en la religión es esa teoría de estar cambiando nombres azteca mexitin mexica tenochca mexica tenochca mexica tlatelolca culua y en general todos eran nahuas por qué ese cambio de nombres después en la época colonial le llaman mexicanos y nosotros ni siquiera somos mexicanos somos mexiquenses pero hubiera sido peor mexicaneros mexicaneros así como no podemos decirle a los defe defequeños o defequenses no se oye horrible se oye horrible chilangos cambios de nombre porque son otras épocas y lo que decía Alfredo López Austin qué raro que en tlatelolco pasan de un nombre específico xaltelolco el montículo de arena a tlatelolco el montículo de algo así genérico porque ni siquiera es tlatelolco verdad por si fuera tlatelolco sería el montículo de tierra porque lo hacen número uno para diferenciarse quizá de una habitación previa a la de ellos en esa misma zona al norte de la ciudad de México o quizá para identificarse con otras deidades pero otro otro tema para para investigar y lo que dice de estas muertes rituales es cierto Mokihich muere como la Koyoshawki aunque no no sé si abajo ya lo despedazaron pero qué tal si cuando Asayaka dice espérense no lo maten llévenlo allá arriba y yo lo voy a lanzar como Koyoshawki o sea que no haya sido estrictamente que lo hayan atrapado en el Templo Mayor sino que Asayaka para enfatizar el mito de Koyoshawki es un punto muy interesante esta similitud de muertes llegó y dijeron espérenme agárrenme a Mokihich me lo suben y ahí yo lo empujo o sea cómo podemos saber esto tenemos la fuente y este es Tenochka es el Códice Mendocino pero si hay el intento de recreación de los mitos Aslan y Tenochtitlan o Aslan y Tula perdón Tenochtitlan y Tula uno de los nombres de Tenochtitlan era Intotzalan y Nakatzalan entre los entre las cañas y los Tules recordando esa otra Tula que cuando ustedes van y la visitan no es esa Tula que aparece en las fuentes enohistóricas que es una Tula extraordinaria esta es buena tiene sus cosas pero no es ese magnífico lugar que está registrado en las fuentes enohistóricas pero es muy divertido hacer todo esto no nos no nos deje en paz yo creo que es muy divertido y todos los que nos dedicamos es es muy interesante hay cosas extraordinarias realmente y siguen los descubrimientos insisto no no hay manera de dejar esto a un lado no bueno que otra pregunta si Gerardo si por ahí va la cosa por ahí va por los chichimex por ahí va la cosa incluso les voy a decir de otro descubrimiento que se hizo hace como seis meses en esta plataforma de las águilas la parte norte da hacia la calle de Justo Sierra donde está la librería por rua si la ubica bueno hace como seis meses en la parte norte de esta casa y manifestando esta cardinalidad la importancia de los puntos cardinales si voy al norte voy a un universo si voy al sur voy a otro universo con otros dioses si voy al oeste voy con las mujeres muertes en el parto si voy al oriente voy a la zona de las cañas y a la salida de Tonatio y la zona de Xochipilli o sea eso es importantísimo en el caso de la casa de las águilas se estaba dando mantenimiento a este lugar donde pasan los visitantes y de repente ¿qué salió? una abiznaga una abiznaga lítica más o menos como de este tamaño una abiznaga que las abiznagas son el norte eran aras de sacrificio en la primera parte del coice Boturini aparecen estos señores chichimecas sobre las abiznagas en el momento en que se están sacrificando obviamente que esa parte de la plataforma de las águilas está dando noticia del norte el problema es que ya no se puede excavar más ya no se puede tendríamos que remover el edificio de Porrúa y voy a decirles que se cambien a Santa Fe que está tan de moda ahora pero ahí está sobre la calle de Justo Sierra el resto de esta plataforma está sobre Justo Sierra una parte de otro edificio muy importante es el Idaifonso y sobre básicamente la parte norte sobre Justo Sierra sobre la librería Porrúa entonces nos vamos a quedar con la duda pero lo que dice Gerardo la cardinalidad de los edificios es crucial están diciendo esto es el norte y en el sur pulque conejos huiznáhuac espinas color azul cielo o sea todo ese conjunto metafórico asociado a la parte sur del universo quizá también sur magueyes pulque entonces con estas cosas tenemos que jugar pero finalmente es muy divertido a mí me divierte muchísimo esto bueno pues si no hay ninguna otra pregunta sí María Teresa ¿ya ves que en catedral cada vez están cimentando a los mayores o sea cada vez están cimentando para que no se caiga y además están aprovechando para el edificio o el negocio de hacer las fritas ah sí eso sí no sabía claro sí porque hace unos años ya no había solicitado para enterrar a la gente en catedral no sé por mi familia que están en el estado y ya no había y ahora ya otra vez la 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 vez yo creo que en catedral si encuentran algunas cosas no las van a visitar fácilmente si 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 no es una tristeza porque no podemos decir la catedral si podemos Así es, pero vean, es como el santuario de Juan Diego ahí en Montevideo y su frente es norte, no lo conocen han ido, es una pena, es una verdadera pena, están vendiendo criptas. Y eso va, está semi-abandonado, están vendiendo criptas. Pero respecto a esto, María Teresa, el templo más claro que sabemos que está exactamente abajo del sagrario metropolitano, casi, casi, ocupando el sagrario es el templo de Tonatio, según Constanza Vega. O sea, sí hay, pero obviamente que esto no se hizo con el propósito de remover la catedral, porque eso es otro, es un crimen histórico. Pero se hizo porque la catedral se está hundiendo. Y están tratando de que se establezca un equilibrio en el edificio. Más edificios muy pesados, muy pesados, como Bellas Artes. Bueno, todavía lo estamos viendo. Sí, dime. Ya se anunció ya, René, entre los estudiantes. Bueno, y también nosotros, el grupo de investigadores del Colegio Mexiquense y particularmente nuestro Seminario de Historia Mexicana y del Estado de México, estamos abiertos para que ustedes se acerquen con nosotros, con mucho gusto. Después, con calma, con más tiempo, ya los veo con ganas de ir a comer. En cualquier cosa que quieran aclarar, bibliografía específica sobre el tema, Raimundo, yo, la doctora Jarquin, con mucho gusto estamos aquí para poderlos apoyar, porque una de nuestras tareas es precisamente apoyar a ustedes, los jóvenes de la Universidad Autónoma del Estado de México. Y pues les agradezco mucho su paciencia, yo estos temas me atraen tanto que se me va a veces un poco el sentido del tiempo, pero vean, estamos todavía en medio de descubrimientos, y eso es algo extraordinario, ¿no? Es como Howard Carter en 1923, cuando de repente con una vela se asoma y ve la tumba de Tutankamón. En ese momento, sus pantalones quedaron en el suelo, definitivamente. Pues muchas gracias nuevamente. Bien, vamos a entregar la constancia por la participación del doctor Noguiz. Muchas gracias, doctor Noguiz. 19 de abril de 2007, doctor Javier Noguiz Ramírez, a nombre del Colegio Mexiquense AC, agradezco su participación en el marco del ciclo de conferencias 2007, Arqueología y Etnohistoria de Mesoamérica, con la conferencia magistral titulada La Historia Mexica. Atentamente, firma la coordinadora de investigación, doctora Carmen Salinas Sandoval. Muchas gracias. Pues agradezco mucho su presencia y nuevamente vuelvo a darle las gracias a Raimundo, que está poniendo gran interés en esto, y que también quiero que algún día les informes a tus estudiantes de la posibilidad de que participen con nosotros en las mesas itinerantes en los municipios mexiquenses, que pueden ser también una experiencia para ustedes muy interesante, sobre todo si tienen planeado hacer alguna tesis, algún trabajo relacionado con la historia de lo que hoy es el Estado de México, que antes era mucho más grande. Así que también pueden acercarse con Raimundo para estas mesas que se organizan de visita a los municipios mexiquenses. Gracias. La siguiente conferencia será el 4 de mayo, y será impartida por el doctor Michael Smith, el proyecto arqueológico de Kalishlawaka, quien aquí está. Los esperamos. Gracias. 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 Gracias.